Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la diferencia resistiva entre un hilo de cobre normal y un hilo de Nicrom, el típico utilizado para los cortadores de corcho blanco por spam o anime. El hilo de Nicrom podéis comprarlo, se vende en bobinas o en carretes pequeños, lo podemos obtener reciclado de un secador de pelo o de un tostador de pan, es el hilo que vemos que se pone en rojo vivo, que se calienta cuando está funcionando el secador de pelo o el tostador. Pues nada, en este segundo vídeo vamos a ver la diferencia con un cable de cobre normal. Vamos a colocar el cable de cobre para que podamos medir su resistencia y la compararemos con la del hilo de Nicrom. Coloco el cable, cortamos y veremos que un hilo de cobre normal, la resistencia que tiene es cero. Este polímetro no mide cero absoluto, está colocado en la escala de ohmios, la escala de 200, la más baja, y si puenteamos sus puntas vemos que llega a 0,6-0,7, no llega a cero absoluto, por lo tanto, aunque veáis una pequeña resistencia, no debemos tenerla en cuenta. Tenemos que partir de qué parte? A partir de 0,4-0,6 aproximadamente. Pues nada, colocamos para medir el hilo. El mismo, midamos donde midamos, veremos que nos va a medir los 0,6 que hemos visto antes. 0,6-0,7, colocamos ahí, colocamos aquí, lo mismo, colocamos más para acá, y colocamos al final, y lo dicho, nos mide la misma medida. Por lo tanto, el hilo de cobre, dependiendo de su sección y a determinadas medidas, tendremos que irnos a muchos metros para que nos midiera una resistencia elevada. O sea que, de lo que nos está midiendo 0,04-0, nos midiese una resistencia mayor. Vamos a ver la diferencia con el hilo de Nicron, el hilo resistivo. Pues, coloco el mismo en estos otros dos clavos que tengo aquí preparados, le damos un par de unas vueltas, estiramos, enrollamos en este lado, y compararemos con el hilo de cobre que tenemos en el otro lado colocado. Hemos visto que daba medida 0. Bueno, en este caso, cuando nos vamos al comienzo del hilo, nos mide una medida pequeña, ya nos mide 1,1 ohmios, un ohmio. Según vamos avanzando, vemos que el hilo ya va midiendo una determinada resistencia, ya se nos pone en 1,2 ohmios. Lo dicho, vamos avanzando, 2,3, continuamos, 2,7, continuamos, 3,6, y continuamos casi hasta el final, 4,5-4,7. La pregunta que seguro que alguno se figura es, a determinada medida, tenemos una relación directa entre resistencia y ohmios, posiblemente el fabricante de algún tipo de tabla o algún tipo de valor, pero yo las pruebas que he realizado, no he podido determinar exactamente a X centímetros, si midiéramos, qué medida o qué valor en ohmios tenemos determinado a cada tantos centímetros. No he conseguido encontrar un patrón que sea una tabla matemática, ya que aproximadamente aquí, a los 3 centímetros, tenemos 1,3-1,2 ohmios, por lo tanto, aquí nos debería dar una pauta idéntica, pero, lo dicho, no es un hilo que se comporte completamente matemáticamente. Supongo que cada fabricante, pues, dará algún tipo de valor o algún tipo de tabla. Y, tal como habéis visto, si comparamos con el otro, en este caso tenemos 5,1 ohmios, si comparáramos con el de cobre, veremos que aquí, tenemos, pues, los 0,6 que hemos medido antes. Problema que nos genera el hilo de micrón. Si la medida que tenemos es excesivamente pequeña, es muy pequeñita, a la hora de alimentarlo con una batería, con una fuente de alimentación, la resistencia va a ser muy baja, tal como habéis visto, del orden de 1 ohmio, aproximadamente, lo que nos puede provocar que la fuente de alimentación se nos venga abajo, nos caiga totalmente el voltaje y nos saque intensidad. Por lo tanto, para evitar esto, lo suyo es darle una distancia mayor al hilo de micrón. Y si vemos que la fuente de alimentación se nos viene abajo, pues, tenemos que cambiar de fuente a una de mayor intensidad de salida o aumentar la distancia del hilo. O, como os mostraba en otro vídeo, colocar una bombilla como resistencia intermedia para que nos haga un pequeño consumo de intensidad, no nos tire completamente abajo la línea por resistencia muy baja y, por lo tanto, funcione más adecuadamente. Pero, bueno, eso ya lo veremos en siguientes vídeos. En este lo que me interesaba era que distinguierais el hilo normal de cobre del hilo de micrón y la característica que tiene el micrón. Un saludo para todos.